El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, dijo no tener buenas expectativas sobre la elección de los jueces de la Junta Central Electoral por entender que el poder político se lleva la mejor tajada del pastel, mientras que Monseñor Agripino Núñez Collado apela al consenso para lograr una junta que genere confianza. Los detalles con nuestra compañera Marisol Mendoza. Adelante. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, dijo que debido al revanchismo político en la República Dominicana, el que tiene más poder saca mayor provecho. Ya dije que no tengo buenas expectativas porque hay un revanchismo político y aquí el que tiene más poder pues se lleva el pastel. Mientras que Monseñor Agripino Núñez Collado dijo que el país requiere de una junta que genere confianza y que sea producto del acuerdo y la concertación. La verdad siempre que el acuerdo, la concertación, siempre preferible, digo el acuerdo y la concertación son preferibles a la confrontación. Y el país no necesita, necesita un ambiente de gobernabilidad, de convivencia, donde todos los dominicanos podamos trabajar por la superación de los problemas que afectan a la nación. Osoria y Núñez Collado fueron entrevistados luego de participar en un desayuno conferencia organizado por el Seminario Santo Tomás de Aquino sobre democracia, realidad, valores y desafíos. Marisol Mendoza, Telefuturo.